El proyecto de ley es más bien Una reforma de la ley actual de semillas Es un proyecto, una reforma de algunos articulados Que ha propuesto el oficialismo No es un proyecto de ley nuevo Habría que pensar si hay que cambiar la ley Porque la ley hasta ahora no ha funcionado mal No ha funcionado mal para los pequeños productores Que cuando adquieren una semilla Las siembran, cosechan, venden sus frutos Parte de las semillas que cosechan Las pueden volver a resembrar en la siguiente temporada Eso la actual ley lo permite Y a los grandes productores A los productores concentrados Tampoco les fue muy mal con todo esto Con la ley actual Porque las semillas son carísimas Y la invención que hacen las empresas transnacionales de semillas La investigación para comercializar un nuevo híbrido O un cultivo transgénico Se pagan en el momento que uno adquiere las semillas Impedir, en el caso de la horticultura Que un productor pueda quedarse Una vez que sembró, que cosechó Que produjo también frutos y semillas Quedarse con parte de estas semillas Es un despropósito Porque la invención ya está pagada En el costo de las semillas Lo que sí puede haber Son negocios entre actores más grandes Si hay una empresa nacional O transnacional Un gran semillero Que produce semillas Por ejemplo De Monsanto Como por ejemplo Ser la soja RR Que es resistente a la herbicida Que crea Monsanto Y él adquiere esta semilla La siembra Y después la vende Sin marca En bolsas blancas A otros productores Eso sí habría que regularlo Pero hay que tener en cuenta Que no tenemos que adherir Todo a las leyes de patentes Porque las semillas También tuvieron una contribución De mejoramiento Por parte de los productores Y de los agricultores tradicionales El maíz era apenas Una espiga pequeña Y los siguientes cruzamientos Y hibridaciones Que se hicieron a lo largo del tiempo Hicieron de que el maíz Tenga las características actuales Ahora Empresas como Monsanto Bayer Singenta Y otras Pretenden apropiarse De lo que a lo largo De los siglos Fueron mejorando La humanidad O sea Consideramos que las semillas Son patrimonio De la humanidad Y que debe estar Al servicio de los pueblos Si hay una hibridación Un mejoramiento genético Que lo lleva adelante Una empresa Y que pretende Recuperar su inversión Porque está brindando semillas De calidad Es totalmente lícito Lo que no es lícito Es Extender Este sistema En una regalía Indefinida O sea Esto es producto Nada más Que de la voracidad De las empresas De las empresas